El tema del béisbol que mi compañera hace unos días vino a mencionar en torno a la Liga Mexicana de esta disciplina del béisbol. Preguntarle, bueno pues ya han pasado varios días y los dueños de estos equipos, de estos clubes, no han hecho caso en torno a que pues de forma voluntaria expulsen a los jugadores que no están con una nacionalidad mexicana de manera regular, sino que se han valido de algunas trampas, como lo mencionaba usted, Cachilules, para poder participar en algunos de estos juegos de la Liga. Y bueno, pues ver qué va a suceder si entonces siguen sin hacer caso. Alguno de los que mencionaban o lo que argumentaban es que si hay protocolos que seguir, los siguen, pero pues no hablan de qué manera los están siguiendo, de cuál es el procedimiento y si hacen trampa. Preguntarle si van a hacer esta revisión, si van a entonces a proceder a que sea la autoridad o la instancia necesaria para que pueda resolver esta situación y que no haya ya ese tipo de irregularidades, sobre todo porque pues ellos se basan mucho en el decir, pues aquí están las actas, están compitiendo como debe de ser, se están apegando, pero lo que no se habla es de lo que hay detrás y de cómo fue que llegaron para ese tipo de, para poder cumplir ese tipo de requerimientos y poder jugar la Liga. Y bueno, nada más preguntarle sobre el tema, ya el INAI por fin va a poder reactivar estas sesiones luego de varios meses de no poder sesionar por el freno que se le estaba poniendo y a la Corte por fin decidió que sí va a poder sesionar con menos de los comisionados que se tienen para poder resolver algunos temas de transparencia. Bueno, acerca de lo del béisbol, yo creo que los dueños de los equipos están atendiendo la solicitud que se les hizo para que no se cometan irregularidades y también el Consejo del Deporte de Jueces, que tiene el propósito de dirimir estas controversias, ya está tomando nota y yo espero que se resuelva bien, que no se manche el béisbol, que no se manche ningún deporte. Es muy importante el fomento al deporte, hay un buen momento para el deporte en el país, en especial para el béisbol, está llegando mucha gente a los estadios. Aquí, por ejemplo, en la Ciudad de México, se llena el estadio. Más ahora que hubo la final, Puebla-Diablos estaba lleno. Y es muy importante, interesante, porque ya son las eliminatorias, le ganó Puebla al Diablos Rojos de México y ya quedó para el sur, sureste, van a enfrentarse Leones de Yucatán contra Pericos del Puebla. Entonces, en el sur y en el norte, también ya quedó Nuevo Laredo y Algodoneros de Laguna. Ahí estoy pendiente. Ahora sí que con un hoja al gato y otro al garabato. Va a estar muy bien la final y estamos viendo eso. Digo, convenciendo, persuadiendo. Yo creo que se va a resolver bien. Bueno, pues es que ya, si tienen algún cachirul, no lo metan a jugar. No lo metan a jugar. Además, son tan buenos los equipos que tienen bastante banca. Tienen bastante banca, buen picheo, bateo, tan completo. Y está muy bien el béisbol. En sus mejores momentos. ¿Y qué fue lo otro? Ah, está muy bien, está bien. Sí, estamos hablando de que no ayuda en nada. Es lamentable, pues. Deberían ellos de hacer algo. Reducirse los sueldos, cuando menos. Hacer algo, pues. Porque debe dar pena, ¿no? Estar cobrando. Sin hacer nada. Sin contribuir al desarrollo del país. Y hay una especie de enajenación en algunos. No estoy hablando nada más de este caso. Sino de quienes trabajan en estos organismos autónomos. En el Poder Judicial. Se manejan en una burbuja. Que no tiene nada que ver. Con los sentimientos del pueblo. Están completamente separados del pueblo. Se le olvida al ministro. O a la ministra. De que. Vivimos en una democracia. Y aunque de manera indirecta. A ellos se les haya. Nombrado. Dependen del pueblo. Por eso pienso que lo mejor. Es que el pueblo los elija. De manera directa. Que no sea. A través. De. El titular del ejecutivo. O. De los legisladores. Que se les. Designe. Sino que los elige el pueblo. Con los requisitos. Que se pedían en la época. Del presidente Juárez. Cuando se elegía a los jueces. A los magistrados. A los ministros. Eran electos. Y eran independientes. Rechazaron iniciativas al presidente Juárez. En una ocasión. Cuando se regresa. Triunfante. Después. De. La guerra de intervención. El presidente Juárez. Decide. Que. Los militares. Entreguen. El poder. A las autoridades civiles. Porque el presidente Juárez. Era civilista. Y. Hay cierta inconformidad. Porque. Cuando nos invaden. Muchas autoridades civiles. Se esconden. Y quienes dan la cara. Son. Los. Caudillos. Militares. Porfirio Díaz. Y otros. Que incluso. Muchos. Ni eran militares. Formales. Pero se vuelven. Militares. Eran comerciantes. Que deciden. Defender a la patria. Y así se forman. Guardias. Nacionales. Para defender a México. Ya existían las. Guardias nacionales. Desde. La intervención. Estadounidense. Entonces. Se constituyen. Se. Se fortalecen. Con muchos. Con muchos civiles. Pero. Los que se vuelven militares. Entonces. Cuando se triunfa. Viene la instrucción. Del presidente. De que. Se entregue. El mando. En los estados. A los gobernadores. Civiles. Que no habían estado. En la defensa. De la patria. Y se cumple. Pero también. Como no habían. Fondos. Se licencia. A la tropa. Y muchos. Soldados. Que habían luchado. Defendido la república. Se quedan. Sin trabajo. Y empiezan a ver. No necesariamente. Por eso. Sino por la situación. Económica. Social. Asaltos. En caminos. Robos. Y entonces. El presidente. Juárez. Se envía. Una iniciativa. Fuerte. Enérgica. Para combatir. Robos. Y asaltos. Y. Su iniciativa. Es muy. Cuestionada. Y se le rechaza. No se le aprobó. El legislativo. No se le aprobó. Y. En el poder judicial. Lo mismo. No. 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 Porque. Se decía. Que. Los hombres. De. La reforma. Y los que lucharon. Contra la intervención. Eran hombres. Y yo agregaría. Mujeres. Que parecían gigantes. O gigantas. Únicos. Hombres libres. Mujeres libres. Entonces. En ese tiempo. Se elegía. A. Los integrantes. Del poder judicial. ¿Por qué no lo vamos a hacer ahora? Es que están pensando. Los conservadores. Primero. No conocen mucho la historia. Y. Segundo. Pueden estar pensando. Que cualquiera. Va a ser. Juez. O va a ser magistrado. Va a ser ministro. No. Pues tienen que ser abogados. Como requisito. Y. Fundamentalmente. Tienen que ser. Gentes íntegras. Honestas. Y. Se pueden. Elegir. De listas. Y que se dé a conocer. Quiénes son. Qué cargos han ocupado. Cómo se han comportado. Ni modo. Que se. Elija. Al juez. Que le dio. El amparo. A Guzmán. Lo era. Para que no lo extraditaran. Pues a ese no lo va a elegir el pueblo. Sin embargo. Ahí está. Ni modo que van a elegir como ministro. Al que tiene ahí en su gaveta en el escritorio. El expediente. De los 25 mil millones de pesos. De los 25 mil millones de pesos. Porque todo eso va a salir. Entonces. De esa manera. De esa manera se puede. Conseguir. La renovación. Y esto. De la transparencia. Pues que se apliquen. Y que también. Dejen de estar actuando de manera facciosa. Que tengan la arrogancia. De sentirse libres. Que le van a estar haciendo caso. A Claudia. Que es González. Hijo. Y a los integrantes. De la oligarquía. Si se deben al pueblo. Solamente. Tienen como amo. Al pueblo de México. Pero si van a seguir. Ahí. Prestándose. Para chicanadas. No para. Callar. Como vasallos. Pues se van a sentir muy mal. Porque antes. Pues no importaba. Pero ahora. ¿Cómo? Se desquita. El sueldo. Si se gana. Más que el presidente. Y nada más se trabaja. De lunes a viernes. Y no se resuelve nada. En favor del pueblo. Solo se está esperando. A que llegue un caso. Para proteger. A un potentado. De lunes a viernes. Porque sábado y domingo. Es día de descanso. Y. 150 mil pesos mensuales. Cuando el promedio. De lo que ganan los trabajadores. Y eso es ahora. Que han aumentado los salarios. Es de. 16 mil pesos. Mensuales. A 150. Y eso. Son los que están inscritos. En el seguro social. Promedio. 16 mil pesos. Y dicen. Este. Algunos. Es que no nos alcanza. No salimos así. Bueno. Y cómo sale. El que gana. 16 mil pesos. Que es la mayoría. Lamentablemente. Debemos de. Estar agradecidos. Quienes. Tenemos más salarios. Y aplicarnos. Más. Y servir más. Y no traicionar al pueblo. Y actuar con honestidad. Pero en fin. Ahí están las cosas. Bueno pues. Nos vemos mañana. Muchas gracias.